bueno y esta es una caída libre simplemente el objeto se suelta la velocidad inicial es cero porque el objeto simplemente se suelta pero si el objeto se avienta la velocidad inicial ya tiene un valor y no es propiamente una caída libre sino un lanzamiento vertical hacia abajo veamos esto vamos a lanzar en buenos días buenos días buenos días en este caso tenemos la fórmula de la altura de la en la caída libre conociendo la velocidad final alcanzada con la velocidad inicial 0 la altura es igual a la velocidad final al cuadrado dividido entre 2 por 9.8 y con la velocidad inicial mayor que 0 es decir un lanzamiento vertical hacia abajo la altura es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado y todo esto dividido entre 2 por 9.8 sabemos que 9.8 es el valor de la aceleración gravitatoria en el planeta tierra en este tipo de problema uno de los datos fundamentales es la velocidad final podemos obviar el tiempo y lo que se hace en este tipo de fórmula es desarrollar la parte que está arriba en este caso es elevar al cuadrado la velocidad final en la segunda fórmula lo primero que se debe hacer es elevar al cuadrado los dos valores tanto de velocidad inicial como de velocidad final posteriormente entonces se podrá proceder a hacer la resta indicada en la parte de la parte de la forma Warsaw a la velocidad final ¿ No es que se debe hacer el valor despejado el dato? media vez tenemos despejado el dato en la parte superior de la fracción procedemos a hacer la multiplicación que se encuentra en la parte inferior es decir en el denominador rama procederemos a hacer la operación entre los dos valores quiere decir que en la parte final media vez hayamos despejado esos dos valores procederemos a dividir el dato de la parte superior entre el dato de la parte inferior y así es como se aplica esta fórmula trabajando las operaciones paso a paso